Un hecho inesperado se dio este sábado durante el evento de The World is Bumper, donde se encontraban elementos de triple A para una función. En la zona de camerinos se encontraba Adrián Marcelo mejor conocido por su contenido en plataformas sociales con el nombre Radar. Presiden que grababan esta entrevista con sus celulares, lograron captar el momento en el que el luchador agredió al entrevistador con una bofetada, a lo que Adrián respondió aventándole un vaso con cerveza, dando inicio a una pelea que inmediatamente pararon los elementos de seguridad del lugar, separando a cada uno. Tras el hecho, Chessman regresó a los vestidores mientras Adrián Marcelo se retiró del lugar con su equipo de grabación. Hasta el momento no se sabe cuál fue la situación que ocasionó este incidente. Esperemos tanto Marcelo como Chessman puedan dar su versión y aclarar los motivos de esta inesperada acción. Gracias. 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 Gracias.